¿Es mi imaginación o todo es una locura afuera? Sin duda, hay tensión. Hay inconformidad. La gente batalla, buscan trabajo. Son tiempos difíciles. ¿Qué hay de ti? ¿Has seguido con tu diario? Sí, señora. Bien. ¿Lo trajiste? Arthur, la última vez te pedí que trajeras tu diario para estas pláticas. ¿Puedo verlo? Lo estoy usando como un diario. Pero también para anotar chistes. Pensamientos graciosos o observaciones. Creo que le dije que me gustaría dedicarme a la comedia. ¿No lo hiciste? Yo creo que sí. Solo espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. ¿Qué sientes cuando vienes aquí? ¿Te ayuda tener con quién hablar? Creo que me sentía mejor cuando estaba en el hospital. ¿Y has pensado más en... ...por qué te internaron? Sí, quién sabe. ¿Cree que pueda pedirle a mi doctor que amente mi dosis de medicina? Arthur, toma siete diferentes medicinas. Seguramente deben tener efecto. Solo no quiero sentirme tan mal. Libertad. Libertad. Gracias.